La cosa hoy va de tónicos y brumas faciales. Os hablamos de un tónico y bruma facial a la vez, pero sin alcohol, a diferencia de lo que normalmente encontramos en el mercado. Decimos que es un tónico ya que equilibra y refina tus poros, pero en ningún caso tendremos esa sensación de sequedad que es muy típica del contenido en alcoholes. Decimos que es una bruma facial por su gran aporte de hidratación y frescura que se mantendrá durante todo el día. ¿Qué beneficios conseguimos con esta doble función? Una, calmar la piel irritada, protección frente a la contaminación, reafirmar la piel gracias a su contenido en ácido hialurónico, mejorar la aparición de arrugas, igualar el tono de tu piel y reafirma los poros. Cualquier tipo de piel puede beneficiarse de esta gran maravilla. ¿Cuándo debo aplicarlo? Aquí viene la cuestión. Normalmente no sabemos dónde debemos aplicarlo, en qué parte de nuestra rutina es importante esta bruma facial. Pues os vamos a dar unos cuantos trucos. Una, después del lavado facial y antes de otros tratamientos y humectantes para que haga la función de tónico, o bien siempre que tu piel sienta esa necesidad de un aporte de frescura. Y también puede ser importante en ese toque final para fijar tu maquillaje y que te aguante todo el día o toda la noche. En verano, con esos aires acondicionados, en invierno, con la calefacción, tu piel siempre sufre. Esta bruma facial, llévala siempre contigo, úsala las veces que quieras y recuerda que puedes usarla aunque vayas maquillada. ¿Te contamos un secreto? Deja que lo pruebe tu compañero después del afeitado. Le encantará. ¡Gracias!